En el verano atípico ha habido casi 83 millones de desplazamientos, lo que supone un descenso del 9% con respecto al verano pasado. Y esta es la foto fija de la siniestralidad vial. Hubo 185 accidentes mortales, con 202 fallecidos durante las primeras 24 horas desde el accidente. La principal causa de los siniestros sigue siendo la salida de vía. Tres de cada cuatro accidentes se producen de esta manera. Ocasionados por exceso de velocidad, despistes como la utilización de dispositivos como teléfonos, etc. Y evidentemente, volvemos a decir, tema de consumo de alcohol y tema de consumo de drogas. Comparado con el verano pasado, este ha habido 13 víctimas menos, un 6%. Lo más llamativo es que, a pesar de ese descenso de la mortalidad en la carretera, ha subido el número de jóvenes fallecidos al volante. Entre 15 y 24 años, que han pasado de 23 fallecidos en 2019 a 38 fallecidos. La principal preocupación de la DGT es ahora las llamadas víctimas más vulnerables, es decir, motoristas, peatones y ciclistas. En 2019, por primera vez hubo más fallecidos por este tipo de siniestros que por los de las cuatro ruedas. De hecho, está en marcha una reforma del reglamento que estará lista a finales de año para proteger a los más vulnerables.